y seguimos aquí en desestresate en nueva onda radio y después de el trailer de las niñas vamos ahora con ese quiz semanal buenas paula cuéntanos que nos traes pues a ver es un quiz fuera de lo común vamos a llamarlo así os voy a plantear dos opciones a una pregunta no para que acertéis sino para que más bien me digáis qué haríais vosotros vamos a empezar por la primera y así lo entenderéis qué preferiríais no volver a comer chocolate o no volver a comer queso yo yo si lo sé yo prefiero no volver a comer queso porque no puedo vivir sin el chocolate team chocolate yo soy de los de no poder comer necesito comer de las dos claramente pero claramente me quedaría con el queso porque es una decisión difícil es súper chunga pero entonces tú eres y tú paula eres team chocolate o team queso yo es que soy team queso tía es que es que soy más desalado me gusta el dulce pero si más desalado el musalad musalad mira otra pregunta hablando de salado que preferirías que toda la comida te supiera salada o que toda la comida te supiera picante yo no tengo claro ya yo salada porque no soporto el picante me hace daño en mi estómago yo mi daño no pero sí que también preferiría salada porque todo picante ya directamente no te sabes las cosas a ver qué horror que todo te supiera salado que todo te supiera dulce ahí ya estaba pensando digo pues no lo sé ahí no sé qué decirte cuando has dicho la pregunta pensaba que cuando has dicho salado y vas a decir después dulce y digo bueno pues no lo sé pues a lo mejor lo mismo una que otra pero el salado picante es que no puedo elegir un filete de lomo de cerdo que sepa azúcar o ya no lo pongamos berenjena ya da igual hay muchísimas cosas tanto de carne como de verdura de pescado de tal que le añaden azúcar y es un plato dulce ya pero que sí que comida de esta fusión no de vanguardia claro todo dulce durante toda tu vida y que no vuelvas a probar nada salado o todo salado toda tu vida no puedas a probar nada dulce no lo sé ahí no sabría no puedo partirme el corazón de corazón partido y esto no es lo que hacen en el hormiguero de elegir una cosa o la otra bueno y el desestrés a ti nos han copiado de él no veo hormiguero te soy sincera a ver qué preferirías comerte un cactus o cagar un cactus o sea no sé qué más doloroso no sé cuál es porque después quítate las las espinas da igual de allá abajo que de aquí arriba debe ser los raros igualmente porque este test de porque me ha hecho mucha gracia es el test de el horror el horror total no me puedo quedar con ninguna lo siento yo es que pensado yo digo como la pregunta no matiza igual puedes meter el cactus en una batidora y oértelo ah bueno oye pues eso está bien y quitarle las espinas y quitarle las espinas ya que estamos lo metes en una jugadora sí visto así yo prefiero comérmelo porque creo que al final puedes ir probando no por qué lado te duele menos no si lo cagas no directamente quitárselas las 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 espinas un guante y le vas quitando todas las las espinas y ya está y te lo puedes comer claro hombre pues sí tenemos sin comer no venga sin comer sin comer vale siguiente que preferirías tener que masticar cada cosa que te comes 99 veces o comer solo a través de batidos y no tener que masticar o sea que no 29 veces o sea que masticamos una media de 25 se va a quedar incluso más líquido que el batido va a ser batido en tubo en tu boca directamente vas a que pillar lo sólido lo vas a masticar 99 veces se va a convertir en el batido que no te has querido comer tomar antes pero que preferirías yo masticar yo ya que estoy con el batido porque ya directamente no tener que trabajar nada si masticas le das más sabor no a las cosas no no sé me da la sensación de que por lo menos lo saboreas más o se digiere mejor ni idea eh a lo mejor me lo estoy inventando pero me da esa sensación me ha puesto dos más delgados claro un tema un tema trambolico en la siguiente pregunta vale que preferirías comerte a tu mascota o tengo mascota así que bueno imagínate comerte a alguna mascota que o comerte un dedo meñique tu dedo meñique mío no me puedo comer a mi mascota mira mi mascota ahí está durmiendo no puedo me como antes un dedo meñique que a mi mascota a tu dedo meñique o sea yo a mí misma a mí mismo me lo como antes que mi mascota y tú pablo bueno es que no tienes mascotas pero bueno puedes hacerte una idea de lo que se quiere una mascota o tal sí pero yo que sé o sea al final soy yo o sea el dolor de activismo creo que tiene que ser horroroso y o sea yo que sé saber a lo mejor claro también es verdad que lo piensas y dices oye incluso si te si te si te lo cortas directamente y entonces te lo comes después pues a lo mejor puede no ser tan tan doloroso o sea te quiero decir te duele en el momento del tal pero ya no es o sea imagínate muerdes te duele te vuelves a morder vuelve a doler y así continuamente hasta que te comes entero y encima quitar no yo a mi mascota no no puedo hacerle nada malo entonces lo que sea y también la última pregunta vosotros que sois de qué preferiríais no volver a comer hamburguesa me refiero hamburguesa vegetariana o de carne vale vale no voy a comer hamburguesa con todo lo que conlleva la hamburguesa o no volver a comer pizza igualmente vegetariana o con carne o tal en pizza o tiene hamburguesa chicos me quedo con la pizza o sea renuncio a la hamburguesa porque le puedes trocear en la pizza los mismos ingredientes al final no sé será es que me gusta mucho el plan pizza y peli que ya se puede hacer con hamburguesa y peli que no pero es como va muy ligado pablo tú qué dices me gustan los dos entonces no lo sé de paula la que de los dos me supone un esfuerzo pues a mí me gusta más la hamburguesa tiene hamburguesa a ver me gusta mucho la pizza y es verdad que lleva razón que se le puede echar muchas cosas pero me da mucho comer una hamburguesa es que es como está bueno sí que fuerte no es el el ter de preguntas putadas muchas gracias paula por traernos este ter del horror os he hecho cuestionar es vuestra vida este ter de preguntas existenciales y nos adentramos al final